Este mensaje fue predicado el día 25 de febrero del año 2024 por el hermano Fred Cormier y se titula El Tribunal de Cristo por Grupos. Hace un par de semanas atrás un hermano me llamó de los Estados Unidos y estábamos hablando de Lucas 19.15 y estábamos hablando del juicio de los siervos y no sé si el hermano lo escuchó correctamente pero él hizo una pregunta acerca de esos grupos donde esos grupos son juzgados cada quien con su grupo y cuando estábamos hablando de eso recordé que hablé al respecto como un par de años atrás el tiempo en realidad vuela creo que hablé de eso en el 2019 y esta mañana creo que voy a hablar de ese tema una vez más concerniente al Tribunal de Cristo ahora en el Tribunal de Cristo cuando nosotros hemos hablado acerca de ser juzgados por grupo dice eso parece que el video se adelantó un poco hubo como un problema con la grabación y el hermano empieza a hablar dice entonces ahí están aquellos de vestiduras blancas y es muy simple todo esto cuando usted mira las escrituras usted puede ver qué tan simple es la fotografía ¿qué son las vestiduras blancas? esas son aquellas personas que aceptan al Señor Jesucristo y Dios sabe conoce a todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo ellos han nacido de nuevo y para ellos ellos ahí tienen vestiduras blancas ahora una vestidura blanca usted no necesita trabajar para obtenerla o hacer esto o aquello esa vestimenta le es dada a esa persona que acepta al Señor Jesucristo aquellas que lo hacen genuinamente así como ese ladrón al lado de la cruz antes de que Jesús muriera él no tuvo tiempo de ir a investigar bueno qué dicen las escrituras acerca de este hombre y todo eso porque ese hombre en realidad nunca siguió a Jesús pero cuando él vio a Jesús ahí en esa cruz él sabía que ese era un hombre justo y no merecía morir y él le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le respondió el día de hoy estarás conmigo entonces gloria a Dios ahora en ese momento Jesús no le dijo a ti se te van a dar vestiduras blancas pero ahora que estamos hablando que hemos recibido el entendimiento de todas estas cosas la Biblia nos habla nos dice que había dos un abismo una separación en esa parte del centro de la tierra ahí se encontraban todos aquellos que murieron durante aquel tiempo atrás ahora si esto no se había dicho o mencionado anteriormente muchas veces uno simplemente se da cuenta nota ciertas cosas en las escrituras o a veces Dios viene y le pone a uno un pensamiento directamente y les voy a decir esto esta mañana ninguna persona desde el tiempo de Abel hasta que vino Jesús todos esos santos del antiguo testamento ninguno de ellos aquellos hombres justos ninguno de ellos había recibido vestiduras blancas oh hermano pero yo pensé que ellos eran salvos bueno si ellos tuvieran vestiduras blancas ellos estarían en el cielo y no podían estar allá en la gloria antes de que Jesús muriera y cuando Jesús murió y fue a esas partes profundas de la tierra y ahí la Biblia dice que estuvo por tres días y tres noches y por qué le tomó tanto tiempo a Jesús ir a esas partes profundas de la tierra y no creo que haya sido una distancia muy larga usted sabe cuando uno está en el espíritu eso no importa yo pienso que él pudo haber llegado ahí bastante rápido entonces estando allí en esas partes profundas de la tierra en el centro de la tierra y bueno sabemos que allí no hay ni noche ni día porque ellos nunca duermen ahora él pudo haberles dicho yo soy el Mesías y mire cuánto tiempo le tomó y se nos hace el ejemplo la comparación como cuando Noé estuvo en la ballena por tres días y tres noches pero en realidad Jesús no estuvo allí completamente por tres días y tres noches me refiero a 24 horas 24 horas y 24 horas sino que él estuvo allí aproximadamente ese tiempo ahora mientras él se encontraba ahí en el centro de la tierra ¿por qué le tomó tanto tiempo? ¿acaso ellos no podían escuchar bien lo que él estaba hablando? ahora desde los días de Adán hasta que él murió en la cruz del Calvario ahí se encontraban en ese lugar bastante santos del Antiguo Testamento y se necesitó de un profeta que vino en este último tiempo y no estoy aquí para levantar al hombre porque Dios dijo que él enviaría al Espíritu de Elías antes de su primera venida y antes de su segunda venida alguien tuvo que venir a cumplir eso pero yo no estoy aquí para identificar al hombre en ese de esa manera pero regresando aquí ese Espíritu de el Espíritu de Elías que fue o que le fue dado a Juan el Bautista que estuvo sobre Juan el Bautista ese Espíritu iba a venir una vez más ahora Juan el Bautista nos enseñó varias cosas acerca del Espíritu de Dios cosas que iban a venir entonces este Espíritu este Espíritu de Elías del último tiempo también nos mostraría cosas que aplicarían al tiempo del fin cosas por venir ahora el hermano en uno de esos tiempos esos momentos cuando Dios le mostró él fue llevado en el Espíritu allá al cielo cuántos recuerdan esa visión de estar en el cielo ahora un sueño es una cosa pero una visión a usted nunca se le olvida eso eso es algo se impregna tanto en su mente ahora en un sueño usted puede ver cosas pero usted solamente está observando ahí pero en una visión ellas suceden como si usted estuviera allí en ese momento así es como ocurre una visión entonces en esta visión el hermano se miraba a sí mismo allá en la gloria y él miraba a todos esos santos alrededor y él dijo o ellos esas personas se le acercaban y le decían hermano Branham hermano Branham nos da gusto de verlo aquí y él se preguntaba y decía de dónde salieron todas estas personas y luego una voz habló y le dijo estos son aquellos que vinieron a través de tu ministerio y ahí se encontraba una pequeña anciana bueno allá en el cielo ella era una hermosa joven y el hermano dijo que él no la reconoció en un principio ahora yo les estoy contando esta historia con mis propias palabras y él le hizo la pregunta a ella y quién es usted y ella le dijo yo soy esa anciana de 80 años de edad y usted sabe recuerden allí cuando nos habla la biblia en Job allí dice él que regresaríamos a la sí a la juventud de nuestros días anteriores entonces esta pequeña anciana ya en la gloria ya no más está como una anciana de 80 o 90 años y mientras el hermano estaba allí caminando y viendo él dijo oh todo esto está muy bien pero luego él dijo aún así con todo esto yo quiero ver a Jesús y la voz la cual es la voz de Dios le dijo tú no lo puedes ver a él ahora pero él te traerá acá arriba para juzgarte y no solamente a ti sino a ese grupo de personas que estuvieron asociadas con tu mensaje y él preguntó dijo bueno y qué del apóstol Pablo entonces y sí Pablo va a ser llevado ahí arriba y también va a ser juzgado juntamente con su grupo en esa generación donde él vivió por eso es importante el creer la palabra fresca para la hora no le hubiera servido de mucho durante esos días del apóstol Pablo a todos esos santos de aquel tiempo si ellos hubieran dicho oh nosotros que vemos todo lo del antiguo testamento y eso es todo lo que necesitamos no ellos necesitaban escuchar la palabra para el día y la hora en la que estaban viviendo y lo mismo ocurre en estos últimos tiempos ocurrió con ese espíritu de Elías y ahí fue donde se me dio el entendimiento de que las personas van a ser juzgadas por grupos y fue donde yo empecé a escudriñar las escrituras y sí ahí mismo ahora esto había estado ahí todo este tiempo y yo hasta este día no he escuchado a ningún predicador que hable al respecto ahora cuando Dios trae cierta revelación nueva él comienza con pequeñas cosas pequeños brotes o retoños acerca de algo y luego él da un poco más y comienza a construir una vez que el fundamento ha sido puesto y comienza a construir más y más sobre esa revelación y si podemos ver ahí en Génesis capítulo 25 versículo 8 dice que cuando exhaló el espíritu Abraham dice y murió Abraham en buena vejez dice anciano y lleno de años y mire lo que dice y fue unido a su pueblo en inglés dice con sí con su personas bueno qué significa eso cuando él murió ya no más se encontraba entre el grupo de personas vivas él tuvo que ir a donde estaba ese grupo de personas así como él que pues ya habían fallecido y de lo que realmente significa esta escritura de lo que nos habla aquí esto es que Abraham fue a reunirse con aquel grupo de personas que habían creído su mensaje cuando él les habló esos son su pueblo de él ahora cuando él murió no resucitó y dijo hey tengo un nuevo cuerpo donde están los otros no esto se llevó a cabo él fue llevado allá a esa parte inferior o esa parte profunda de la tierra y luego el siguiente tenemos a Jacob y mire lo que dice y Jacob no sé si puedes leer si es un poco pequeño pero cuando Jacob hizo un end de sus hijos él se 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 ahí está leyendo el hermano de Génesis capítulo 49 versículo 33 y dice y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres dice en español en inglés dice con su pueblo con sus personas quizás alguien pensaría bueno entonces él fue reunido también con Abraham no no fue así a qué nos está apuntando estas escrituras esto está hablando de que la revelación para la hora sin importar quién sea el siervo o cuál sea el mensaje que Dios esté dando eso es lo que Dios lo que a él le importa es la revelación para esa hora ahora en los días de Jacob él no usar las mismas palabras de Abraham aunque esas palabras aún estaban activas y habían salido de Dios lo que Dios estaba requiriendo en los días de Jacob era que creyeran las palabras que Dios le había dado a Jacob para ese día y simplemente para simplificar un poco más las cosas ahí estaba Isaac el hermano ahora está leyendo de Génesis capítulo 35 versículo 29 y dice así la palabra de Dios y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días entonces lo que hemos estado viendo hasta ahora son esos santos del antiguo testamento que cada uno de ellos fue reunido con su pueblo y quizás alguien diga hermano pero pues los judíos son su pueblo todos los judíos no esto está hablando del tiempo específico en el que ellos vivieron y mientras todos ellos estaban siendo reunidos a través de ese periodo de tiempo del antiguo testamento eso nos está poniendo un tipo o sombra desde allá atrás del antiguo testamento nos está dando como un ejemplo nos está mostrando lo que dios requiere él le pide a las personas que crean la palabra que ha sido dada para su día usted no puede vivir con una palabra del pasado eso usted no puede deshacerse de ello es algo parte de lo que lleva consigo a los hijos de dios y si nos ponemos a ver esto desde el punto de vista de este día nosotros nosotros no estamos llevando la palabra de la iglesia católica no estamos llevando la palabra de los bautistas lo que ellos predican el día de hoy ni de pentecostales y todos esos diferentes grupos no ahora estamos viviendo en esta hora y si no creemos la palabra de dios en esta hora en la que estamos viviendo jesús nos dio el ejemplo perfecto cuando él caminó sobre la tierra esto ocurrió antes de los fariseos él estaba tratando de mostrarles a ellos la palabra que dios le había dado a él para hablarle a esa generación y ellos no querían nada que ver con ella así como cualquier otra organización ellos no se quieren mover han quedado atorados allí y satanás los está bloqueando y que fue lo que dijo jesús ustedes pueden hablar mal de mí y eso les será perdonado pero si ustedes hablan mal en contra de esta palabra que les he dado para este día entonces el pecado de incredulidad está allí y si el pecado de incredulidad ahora se encuentra ahí solamente hay un lugar donde ustedes pueden ir es la parte profunda de la tierra al infierno ese es el peligro que existe en cada generación por eso nos muestra las escrituras que cada uno de esos santos del antiguo testamento cuando ellos fallecieron cada uno fueron con su pueblo con su grupo ellos fueron con el mensaje que le fue dado a ese líder del grupo y quien es el líder de grupo el que dios escoge para traer un mensaje en cierto momento entonces regresando al tema nadie de los que estaban allá del antiguo testamento pudieron haber recibido vestiduras blancas para que usted pueda tener vestiduras blancas usted necesita creer que jesús murió por sus pecados ahora si vemos toda la fotografía simplemente para entender algo aquí y espero tener el suficiente tiempo para poder explicar todo esto el día de hoy pero en realidad no pues no descansé lo suficiente esta mañana pero regresando aquí después de que jesús murió recuerden los judíos nunca aceptaron al señor jesucristo y encontramos esto en el libro de apocalipsis esa escritura que habla de esas almas debajo del altar esos son todos los judíos que están esperando ahí y ningún judío desde el tiempo de jesús cuando él murió hasta el tiempo del séptimo sello cuando ese séptimo sello se ha roto inclusive ninguno de esos judíos que se encuentran debajo del altar ninguno de ellos aún ha recibido vestiduras blancas porque si leemos ahí en el libro de apocalipsis dice que cuando él refiriéndose a jesús dice que después de haber terminado el juicio con nosotros los gentiles durante ese quinto sello la biblia dice que inclusive él desciende nuevamente a esas partes profundas de la tierra o perdón él desciende a donde están esas almas debajo del altar no a la tierra me disculpo por favor pero esas almas que están ahí debajo del altar ellos él va donde están esas almas después de que la novia ya ha sido juzgada entonces él desciende a hablarle a esas almas debajo del altar y qué es lo que les dice oh bueno aquí estoy pero mire lo que ellos le dicen a él señor cuánto tiempo más hasta que nos vengues nos vengues a todos aquellos desde el tiempo de Jesús por todas estas cosas y él les dice esperen un poco de tiempo una pequeña temporada hasta que vuestros hermanos también sean asesinados y sabemos que eso va a ocurrir en esa última semana de Daniel ahora para Dios como aplacarlos o darles paz tranquilidad ahí la biblia dice que a ellos se les dieron vestiduras blancas y si ellos ya hubieran recibido esas vestiduras blancas desde el día de pentecostés él no les diría aquí aquí tengan vestiduras blancas otra vez eso es bastante claro esto es algo tan simple que había estado ahí todo este tiempo y es tan certero las cosas que Dios ha mostrado en este tiempo en el que estamos viviendo entonces vestiduras blancas era lo único que una persona podía tener aquellos que vivieron durante el tiempo del antiguo testamento pero inclusive allí tuvieron que esperar hasta que Jesús viniera para hablar con ellos y cuando él les habla ahí les dicen todos ustedes escuchen tengo algo que decir les fue a hablar con ellos con cada grupo y los estuvo juzgando allí en cada grupo y él tuvo que ver si ellos cumplían los requisitos que fueron requeridos durante el tiempo cuando su líder estuvo presente sobre la tierra ya sea que estuviéramos hablando de abraham isaac jacob o inclusive del profeta elías durante ese tiempo por eso es que le tomó a jesús un poco de tiempo por eso la biblia nos dice que él estuvo en las partes profundas de la tierra por aproximadamente dos tres días y tres noches entonces a él le tomó un poco de tiempo llevar a cabo ese juicio ya les está un poco más claro hay un dicho acá que decimos está tan claro como el barro y el hermano dice pero en esta mañana no nos vamos a poner a jugar con el barro este es un repaso ya hemos hablado de esto anteriormente entonces simplemente para responder la pregunta del hermano porque él fue quien tenía la pregunta y entonces cuando llegamos al lugar ahora ahora en el libro apocalipsis ahí se encuentran esos siete sellos dice que era el pergamino de salvación que estaba sellado con siete sellos y en apocalipsis capítulo uno en el año noventa y seis después de cristo cuando juan fue llevado en el espíritu y jesús le estaba hablando dice la revelación que dios le dio a él dios no se la dio en el año 33 después de cristo sino que ahora está hablando del año 96 después de cristo dice las cosas que dios le dio para hablar a sus siervos plural no solamente uno varios y eso se iba a cumplir en el futuro más allá del año 96 y dice y él envió a su ángel envió solamente a un ángel para irle a hablar a esos siervos ahí no dice y envió a sus ángeles no solamente dice menciona uno eso está en Apocalipsis uno uno o cuatro perdón discúlpenme sí ahora hubo otra pregunta esta mañana entonces quién era quién es ese ángel hay una escritura que dice y enviaré a mi ángel eso lo dijo Jesús y se estaba refiriendo solamente a un ángel no varios no es como que Jesús dijo tengo un montón de ángeles aquí los voy a enviar a todos ellos a través de la edad de la gracia no habla de uno solo cuando Dios creó a los ángeles él los creó con una función específica cuando ellos salieron de Egipto Dios les dijo yo he enviado a mi ángel delante que vaya delante de ustedes es mejor que escuchen su voz porque él no los perdonará y lo mismo sucede en este día si usted no escucha al ángel que está hablando para este día para esta hora ahora acaso nosotros hemos escuchado un ángel o acaso los judíos los hebreos escucharon un ángel no ese ángel la mayor parte del tiempo nunca se puede ver pero ese ángel viene y habla a través de un siervo y el siervo de aquel tiempo era Moisés porque él era el que estaba hablando la palabra de Dios aquellos que le pusieron atención y escucharon a Moisés entonces ellos continuaron avanzando hasta llegar a la tierra prometida pero la mayoría de ellos que no quisieron escucharlo a él entonces ellos iban a ser condenados y nunca iban a a esa tierra prometida y usted creería que de entre dos millones de personas y esas grandes señales que dios les mostró en esos días de Moisés cuando se abrió ese mar y apareció ese pilar de fuego ese tornado de fuego si nosotros diéramos algo así acaso eso no sacudiría su mente usted pensaría realmente existe un dios si pero solamente dos lograron entrar a la tierra prometida eso son dos de entre dos millones de personas eso lo hace uno en un millón que lograron entrar entonces eso nos muestra ahí cada vez que Dios trae su palabra ella viene y le afecta a la humanidad y solamente unos cuantos muy pocos en realidad cumplen con los requisitos y cuál es el requisito de Dios si usted quiere insultar a Dios solamente dígale que la palabra para esta hora es falsa y él verá que hay en usted incredulidad y usted no va a ir a ningún lado con eso eso fue lo que le ocurrió a los hijos de Israel ellos no creyeron lo que Dios estaba hablando a través de Moisés ese mismo escenario ha ocurrido una y otra vez a través de la historia y lo mismo está sucediendo el día de hoy y a veces nos preguntamos o decimos señor pero que tú no eres lleno de misericordia y bondad si él lo es pero él tiene esas cosas esas cosas son para aquellos que han aceptado su palabra él ya sabe quién sí lo va a aceptar y quién no él ya lo sabía aún desde antes de la fundación del mundo y yo les vuelvo a contar esa historia del diluvio esas ocho personas que lograron entrar al arca y a través de las cosas que la humanidad ha aprendido ellos ahora pueden hacer cálculos acerca de cómo la población había crecido en aquel tiempo ahora ellos han dicho estos estudiosos que en el tiempo de noé había aproximadamente 450 millones de personas entre 4 450 millones hasta 4 billones ahora eso es más o menos en una aproximación tomándolo en la cantidad más baja aproximándolo a la cantidad más baja y eso sabemos que no nos da un número exacto pero digamos que nomás hubiera 100 millones de personas en aquel tiempo viviendo ¿cuántos aún así lograron entrar en el arca solamente ocho muy pocos ahora cuando Jesús mencionó esta edad de la gracia él dijo que habría muy pocos que lo encontrarían por eso es que esta palabra no se encuentra en la iglesia católica donde hay muchos de la mayoría de personas ni con los bautistas o los pentecostales ¿por qué? porque ellos tuvieron una palabra para su día y ¿qué es lo que ha pasado cuando esa palabra ha venido para su día ellos se han quedado atorados ahí y no son capaces de ver cuando Dios está avanzando pero bueno simplemente para mostrarles que ya estamos en el tiempo final y hay muchas iglesias donde no quieren hablar de esto o no saben nada al respecto o por diferentes razones cuando Jesús habló estas palabras ahí en Mateo capítulo 24 él dijo y esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla él se estaba refiriendo allí a la nación de Israel ella nació en el año 1948 y en 1948 ahora que tanto dura una generación bueno yo sigo yendo ahí de regreso al salmo 90 10 una generación consiste de entre 70 o 80 o 80 años ahora Dios por una razón no dio el número exacto de años porque entonces el hombre tomaría eso y diría oh sabemos la fecha exacta cuando Jesús va a regresar pero usted véalo de esta manera cuando dios traiga de regreso una vez más a esa nación él la iba a traer de regreso a su lugar correcto y así como le fue prometido a Abraham iba a ser desde ese territorio hasta el río Éufrates ahora en estos momentos pareciera como que esa escritura no se ve bastante prometedora ellos en estos momentos están aún batallando para entrar en esa franja de Gaza y el mundo está preocupado diciendo oh mira estos matando a todas esas personas en la franja de Gaza refiriéndose al ejército israelí bueno le tengo noticias ustedes que solo les gusta estar escuchando a esas noticias falsas de las noticieros que están comprados la biblia dice que cuando el tiempo llegue lo dice ahí en isaias 63 y hay otras escrituras dice que cuando el señor venga limpiará gaza y dice que cuando el señor venga limpiará o vaciará completamente la franja de Gaza y los va a mover a esas personas a bosra eso es lo que dice la biblia y en el día de Gaza yo haré cosas milagrosas y acaso estamos hablando de una sanidad porque eso es algo milagroso verdad pero no no se refiere a eso no sino que él va a venir y se va a mover milagrosamente ahí en la escena y estará trabajando juntamente con israel así como dios hizo con los israelitas en el antiguo testamento ahora hay una escritura en isaías y nos habla acerca de un tiempo cuando un rey estaba atacando a otro y yo no quiero entrar en todos los detalles solo lo voy a mencionar rápidamente pero venía un gran ejército que estaba dispuesto ya a tomar a la ciudad de jerusalén y el ángel del señor vino y ese ángel vino y en una noche mató a 68 mil personas ahora israel ni siquiera tuvo que mover un dedo pero usted le menciona eso al mundo el día de hoy o eso es fantasía ustedes son unos fanáticos simplemente son pensamientos de alguien ustedes son la generación ustedes que están quizás escuchando en esta mañana ustedes van a poder ver este milagro si ustedes continúan viviendo una vida normal y ya no falta mucho tiempo para que eso se cumpla y luego también nos habla del año 1967 donde dice que el territorio judío estaría ocupado por los gentiles hasta que el tiempo de los judíos llegue a su cierre bueno israel conquistó a jerusalén otra vez una vez más en 1967 ahí está otro punto de referencia ve entonces si usted toma 80 años desde el año 1948 eso lo lleva usted aproximadamente hasta el año 2028 ahora otra de las revelaciones en la que hemos expandido un poco es esa edad de los gentiles ahí en osea 6 2 donde dice y después de dos días dios dijo yo lo resucitaré a ustedes judíos nadie tenía ni una idea de cuando eso iba a comenzar había personas simplemente tratando de adivinar hasta que dios escogió a un apóstol ese hermano ya falleció y él no había pensado mucho al respecto de esa escritura dios tuvo que usar a un rabino cuando el apóstol este hermano viajó a jerusalén cuando él viajó a israel y ese rabino le hizo la pregunta has pensado de esa escritura que se encuentra en isaías 62 y el hermano dijo no donde dice y después de dos días os dará vida ahora en el tiempo de Dios un día son mil años y mil años como un día ese es así funciona el reloj de Dios entonces lo que ahí está diciendo es que después de dos mil años él le daría vida resucitaría nuevamente a los judíos pero a qué se refieren esos dos días pues donde aplican simplemente después de que Jesús murió no no ya han pasado más de dos mil años desde que eso pasó no esto estaba refiriéndose al evangelio cuando fue esparcido por siete por esas siete iglesias allá en Asia comenzando con la iglesia de éfeso y si pone usted atención al año cuando esa iglesia comenzó creo que fue aproximadamente entre el cincuenta y siete o el cincuenta y ocho después de cristo y si usted le agrega dos mil años de tiempo entonces ahí ya no más usted tiene una coincidencia eso le da a casi exactamente el mismo tiempo que ya habíamos mencionado cuando nació la nación de israel y hay otras escrituras que también nos apuntan hacia ese mismo tiempo todo nos está anunciando que ya está llegando a un cierre ahora sin entrar en mucho detalle yo sé que hay muchas cosas que podemos meter y hablar en este mensaje porque cada una de esas preguntas o declaraciones se trata de una predicación completa y hay una tercera confirmación que nos habla de todo esto se encuentra allí en segunda de pedro capítulo 2 versículo 5 ahí pedro comienza a hablar y a decir así como fue en los días de noé él dijo vendría un tiempo igual y lo mismo ocurriría cuando Dios le estaba dando el aviso diciéndoles que él los iba a destruir que Dios iba a a moverse y cuando Dios empezó a moverse con ese despertar de la calle azusa ve porque ahí vino un despertar Dios ahí lentamente comenzó a traer cosas una vez más para ver si los hombres se iban a despertar y ese es un paralelo de lo que ocurrió en los días de Noé y si usted toma ese año 1906 o cualquier otra fecha cercana a eso y por favor yo no estoy dando el año exacto pero si usted toma 120 años y lo agrega conforme el tiempo de dios ahí hay otra confirmación que nos está apuntando hacia el año 2028 y ves una aproximación solamente el año 2028 y ya estoy escuchando casi escucho aquellos que están por el internet diciendo ves ya está dando fechas otra vez bueno si usted ni siquiera sabe algo al respecto cuando todo esto empiece a suceder déjeme decirle usted va a estar en una mala condición y usted no va a poder ir a ningún lado muy bien y una vez más se los digo cuando ese tiempo llegue especialmente esos sellos ahora tenemos que entender que se necesita de un profeta para poder abrir cosas profundas de revelación y en esos seis sellos o porque seis sellos fueron revelados en 1963 en ese año de 1963 y cada todos sabemos esas palabras que están en las escrituras dicen que cuando cada vez que uno de esos sellos era roto especialmente cuando ese séptimo sello se ha roto Jesús ya nomás estará sentado en ese trono de misericordia y ahí es donde él se convierte en juez entonces aquí más o menos por el año 2028 cuando nosotros como gentiles lleguemos a ese tiempo ese séptimo sello va a ser roto la biblia nos habla y dice que hubo silencio en el cielo como de media hora y no está hablando a media hora como usted la tendría en un reloj así este es el tiempo de dios ahora hay una escritura que dice en apocalipsis dice que los reyes de la tierra le dieron el poder a la bestia y reinaron como por media no por una hora usted cree que ellos solamente reinarán por 60 minutos no no ahí mismo le dice que una hora son siete años entonces media hora nos muestra que son alrededor de tres años y medio entonces el tribunal de Cristo va a durar aproximadamente tres años y medio y cuando ese séptimo sello sea roto entonces va a haber un juicio que se va a llevar a cabo cuando ese séptimo sello sea roto durante ese periodo de tiempo ahora ahí en ese séptimo sello ese sello roto en el cielo Jesús es quien lo rompe y luego ahí es donde dice la Biblia y es necesario que todos nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo o comparezcamos ahí esa escritura no se está refiriendo a los pecadores eso no es para otro tipo de personas quien quiera que ellas sean eso solamente le pertenece o es para la novia de Jesucristo y conforme nos acerquemos a ese periodo de tiempo cuando ese séptimo sello se ha roto todo en el cielo se calla porque porque de acorde a la visión que tuvo el hermano Branham cuando él los llame a esas personas allá arriba en la gloria él no va a tener ángeles volando por aquí yendo por allá hay personas alabando y diciendo gloria 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 no sino que todos van a estar enfocados en lo que Jesús va a hacer durante ese tribunal durante ese juicio que eso va a causar que todo el cielo se calle porque la biblia dice que enmudeció que todo cayó ahora cuando todo se calla y cuando Jesús mande llamar y ahora esto lo hemos aprendido por las cosas que Dios le reveló a un profeta para esta hora y no me estoy tratando de enfocar en el profeta todo esto está en la palabra pero cuando él se le dijo tú vas a ser juzgado con tu grupo ahora recuerden la pregunta es cuántos santos van a estar ahí y bueno otra cosa que hay que recordar la novia ella solamente aparece desde los días de pentecostés en adelante usted no tiene novia del antiguo testamento esto solamente son santos del nuevo testamento y toda la novia que ya falleció ella se encuentra ahí en la gloria y cuántos hay hermanos 50 bueno mire lo que ocurrió en el día de pentecostés ahí hubo un gran número ve que comenzó todo ahí pero si contamos todos aquellos desde el tiempo de la gracia ahora yo no sé cuál es el número exacto pero digamos que hay un par de millones o 10 millones esos santos novia que están allá en la gloria que entonces qué es lo que va a estar haciendo Jesús quizás él diga pablo yo te quiero juzgar a ti él lo va a traer al tribunal de cristo y de acorde a los tipos y sombras que hemos visto en el antiguo testamento ahora tú pablo y todo tu grupo que escucharon tu mensaje aquellos que son de la novia que están acá arriba ahora yo los los voy a juzgar a ellos contigo con tu mensaje para tu grupo y yo estoy usando eso como ejemplo porque sé que el hermano brannan que falleció en 1968 todas esas personas que fueron sus seguidores que cumplieron con el requisito que están ahí en la gloria él los va a juzgar a ellos y recuerden cuando ese tribunal de cristo se encuentre ahí ahora ya estamos hablando de millones allá arriba desde el tiempo del apóstol pablo hasta el tiempo del hermano brannan o inclusive aquellos que mueran desde este tiempo hasta ese momento cuando el séptimo sello se ha roto pero todos ellos estando ahí en la gloria si solamente fuera un juicio general diciendo bueno todos ustedes van a recibir la misma cosa no la biblia dice que debemos de ir delante de dios individualmente para recibir un galardón individual por eso cuando la biblia dice que hubo silencio como de media hora o como de tres años y medio eso nos muestra cuánto tiempo le va a tomar a jesús hablar con cada uno de ellos individualmente y como les he dicho ya anteriormente simplemente para que no se nos olvide es como cuando una persona quiere contratar una compañía perdón quiere contratar personas y luego usted va ahí para que le hagan una entrevista y si pasa esa entrevista bueno usted recibe un premio y el premio es que usted ahora puede trabajar ahí ahora solamente estoy usando eso como un ejemplo entonces toda la novia que se presenta delante del señor jesucristo primero que nada tienen que ir con ese líder para esa hora porque el mensaje que fue dado en ese tiempo es lo importante las personas que vivieron durante el tiempo del apóstol Pablo no van a ser juzgadas por el mensaje que trajo Lutero o Wesley o el hermano Branham cada uno va a estar en su área y si hay millones de personas allá cuánto tiempo le tomaría hacerle una entrevista a todos esos millones por eso es que le va a tomar al señor tres años y medio es una entrevista muy bien entonces cada uno de ellos se va a presentar con su grupo ahora en esa visión del hermano Branham él dijo después de que todos hemos sido juzgados porque recuerden ellos están ahí en la gloria ellos han recibido un cuerpo glorificado ellos son novia ellos tienen lino fino y luego él dijo entonces nosotros regresamos aquí a la tierra a tomar nuestros cuerpos y cuando regresamos a tomar nuestros cuerpos entonces los muertos en cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y si nosotros estamos vivos mientras este juicio se está llevando a cabo ahí en la gloria ahora no hay manera alguna de que nosotros subamos allá la gloria con esta carne vieja y que estemos allá para ser juzgados no nosotros vamos a ser juzgados aquí abajo oh hermano de donde sacó usted eso que ya pasaron tres cuatro años atrás cuando el señor abrió Lucas 19 15 eso había estado escondido todo este tiempo a través de la edad de la gracia desde el tiempo cuando Jesús lo habló pero entonces que dice allí en Lucas 19 esa parábola nos habla de ese hombre que fue a una tierra lejana para recibir un reino eso no se cumple en 24 horas eso se estaba refiriendo a Jesús cuando él murió después de que él murió él fue a la gloria y en algún momento en el tiempo él vendría a un lugar donde él recibiría o ya tendría consigo un reino y en el libro apocalipsis capítulo 4 versículo 5 y también hay otras escrituras dice que poder honor gloria le son dados a Jesús para reinar entonces aquellos santos que se encuentran allá ellos van a ver que ellos van a estar diciéndole esas palabras a Jesús y cuando ellos están diciéndole esas palabras al Señor Jesucristo y ahora también tenemos que tomar en cuenta lo que se encuentra en Lucas 19 ahí dice después de haber recibido la autoridad para el reino él aún ahí todavía no se encuentra en el reino ahora sí hablando de Jesús entonces la Biblia dice que él desciende a la tierra ahí ya no más se trata del Señor Jesús que está viniendo sino que se trata de ese ser angelical que está caracterizando al Señor Jesucristo porque mientras Jesús se encuentra juzgando a esos almas que se encuentran allá en la gloria entonces ese ser angelical está juzgando a la novia que está aquí sobre la tierra y simplemente para confirmar eso se encuentra esa escritura ahí de tesalonicenses donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que quedemos vivos que aún permanezcamos nosotros nos vamos a ir hacia la gloria en el rapto con nuestros nuevos cuerpos glorificados aquellos que están en gloria reciben su cuerpo glorificado nosotros que estamos acá en la tierra recibimos nuestro cuerpo glorificado pero también ambos grupos ya hemos sido juzgados entonces aquellos santos que están en la gloria que habrán recibido su juicio y ya después de que eso ocurre cuando viene juicio acá en la tierra cuando somos juzgados acá en la tierra acaso acaso ellos descienden acá abajo para llevarnos allá arriba y decir oh vamos a subirlos acá arriba por un ratito mientras son juzgados y luego los regresamos no porque cuando ese séptimo sello sea roto va a haber aquellos de la novia que están en gloria aquellos que ya fallecieron pero también hay que entender que hay novia aquí abajo en la tierra y qué es lo que dice ese ángel dice después de haber regresado y habiendo recibido autoridad para el reino en otras palabras él está representando al señor jesucristo y quizás alguien diga bueno eso parece que no está bien cómo puede ser algo así bueno cuando dios le habló al pueblo de israel les dijo cuando yo envía a mi ángel es mejor que ustedes lo escuchen a él porque él está hablando en en mi a través de mí o en sí a favor de mí ve ahí dios usó un ángel y cuando el tiempo llegue para nuestro día ese ángel de apocalipsis 10 la biblia dice que clamó con una gran voz y quizás sí él habló con una gran voz aquí hay personas temblando y asustadas sí yo no digo que no eso quizás asuste a alguien lo sacuda por unos 30 minutos una media hora pero cuando la biblia dice que él clama con una gran voz él allí estará diciendo va a decir algo que va a sacudir a todos no se está refiriendo al volumen de su voz porque una vez que ese ángel descienda de acorde a lo que nos dice lucas 19 porque en apocalipsis 10 dice así dice que él desciende aquí a la tierra y clama con una gran voz entonces eso me da a entender que es el mismo ángel del cual nos habla lucas 19 y yo sé que él está por aquí en ese momento él va a estar por ahí y va a decir tráiganme esos siervos tráiganmelos aquí para hacer qué oh hermano yo creo que sería mejor hablar con ellos un poquito primeramente no cree usted no él dijo ahí tráiganmelos para juzgarlos y les pregunta qué has hecho con tu mina qué has hecho con tu revelación tuviste un incremento o te quedaste con el mensaje anterior te quedaste con ese mensaje que yo traje para otro grupo anterior y entonces el siervo se para y le dice esa mina que me diste o ese talento yo obtuve diez más fiel y sabio siervo tú vas a reinar sobre diez ciudades en el milenio ahora el milenio todavía ni siquiera comienza pero este ángel que aparece en apocalipsis diez uno es el que desciende acá por eso es que lucas diecinueve quince llena perfectamente lo que esa voz dice porque porque simplemente pararme y gritar y hacer cualquier cosa así no me va a dar una revelación yo lo puedo ver a usted y puedo hacerle la pregunta si te veo pero qué estás tú haciendo aquí entonces siempre hay más mucho más en la palabra de dios porque entonces ese elemento vivo que va a quedar sobre la tierra va a tener que ser juzgado al mismo tiempo que el señor jesucristo literal allá en gloria está juzgando a la novia él está juzgando ahí en la gloria y cómo hay diferentes grupos el movimiento brannham el movimiento jackson todos ellos y ellos aún el día de hoy ni siquiera saben cuándo se va a llevar a cabo ese tribunal de cristo hay muchos que lo ponen justo antes de la cena de las bodas cuando allí ocurre el rapto como les he dicho anteriormente a mí me gusta usar esa frase qué hombre tan loco sería de juzgar a su esposa justo antes de casarse con ella quién la llevaría a juicio antes de casarse con ella cuando la novia ya está en la cena de las bodas es porque ella ya se casó ella no va a ser juzgada durante la cena de las bodas sino que ella va a ser juzgada durante esa media hora de silencio y entonces cuando ese ángel viene aquí y entonces cuando ese ángel venga acá abajo a la tierra él viene para juzgarlo a usted y a mí y ahora ya sabemos que vino un mensaje a través de un profeta un profeta para esta hora porque recuerden el hermano Branham dijo cuando ese séptimo sello se ha roto se va a cumplir en tres partes y él no explicó de qué se trataban esas tres partes pero si leemos lo que dice lo que dijo jesús él dijo y que si yo vengo en la primera vigilia o la segunda o aún en la tercera que no atentos vigilad vigilad que el poder salvar su alma no no estar atentos a su venida y fue el hermano Branham quien cumplió con esa primera vigilia y el hermano Jackson cumplió con la segunda vigilia y el quíntuple ministerio para esta hora está cumpliendo con esa tercera vigilia y cuando sea tiempo de ser juzgados delante de ese ángel inclusive cuando vengan aquellos que recibieron el mensaje del hermano Jackson cuando ese tiempo llegue aquí del tribunal de Cristo él va a decirles si a ti se te dieron ciertas minas pero las incrementaste o lograste obtener alguna más o acaso te quedaste donde estabas ve esa va a ser una llamada de despertar tan grande cuando ese tiempo llegue especialmente durante ese periodo de tiempo y cuando se llegue a tal momento ahora aquí hay una fotografía es solamente una fotografía de lo que vamos a ver ahí en el cielo no estoy diciendo que la Biblia lo dice así exactamente porque la Biblia no puede no nos muestra fotografías o dibujos entonces allí en el cielo juzgando juzgando a todos esos santos que están allá en la gloria y todos ellos son juzgados dependiendo de su grupo entonces cuando ese ángel de apocalipsis 10 viene acá a la tierra nosotros vamos a ser juzgados por ese ángel o por el grupo dependiendo del mensaje del cual usted salió aquí y el hermano apunta a la tercera vigilia cuando ese ángel venga él no va a decir oh qué bueno que escuchaste los mensajes del hermano brano jackson o qué bueno que escuchaste los mensajes del hermano jackson si usted aún está vivo durante ese tiempo cuando ese ángel venga quizás él diga bueno está bien escuchaste algunas cosas de aquel día también escuchaste algunas cosas de los días del hermano jackson pero qué es lo que has hecho desde ese tiempo has avanzado y no lo han hecho que los detiene sus ojos han sido cegados porque ellos han rechazado entrar hacia más verdad es así de simple entonces cuando el tiempo llegue ese juicio va a comenzar y ese sello es roto ahí durante ese factor de tiempo del séptimo sello y si existe un grupo de personas que quizás estén vivas durante ese tiempo que pertenezcan a cierto grupo ve porque ya no falta mucho para que eso se cumpla jesús dijo y esta generación no pasará ya no estamos hablando de algo que se va a cumplir en 20 30 años yo no sé cuánto tiempo falta pero digamos que faltan cinco años más adelante todavía existen aquellos que están en la primera vigilia o en la segunda o veo inclusive algunos de ellos ya están en esta ya han logrado entrar a esta tercera vigilia pero me refiero al tiempo cuando el tiempo se cumpla Dios espera que cada uno de aquellos que salieron de otras vigilias estén actualizados que tengan la última información del momento y si usted no tiene la información fresca para este día entonces Jesús le va a decir la misma cosa que le dijo a esos movimientos y la misma cosa que le dijo a los fariseos por por cuantos ustedes no creyeron la palabra para para mi día el pecado de incredulidad está sobre ustedes y la sangre de Cristo no cubre el pecado de incredulidad una cosa les dijo Jesús ustedes pueden decir cualquier cosa en contra mía y eso les será perdonado pero Dios es su palabra esos son los pensamientos de Dios pero si usted se para y dice oh no eso ya es falsa revelación es como si usted se para enfrente de Dios y le dice Dios tu palabra es falsa ahora Dios ve eso muy 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 seriamente ahora Dios no rechaza una persona simplemente porque ellos lo rechazaron el primer día pero Dios les da un periodo de tiempo donde esa persona puede recibir la palabra para su día y para su hora y por favor las cosas que Dios ha revelado en esta tercera vigilia las hemos estado recibiendo desde el 2005 o 2004 y tenemos que darle la gloria al Señor ahora si esta es una revelación falsa yo ni siquiera he escuchado a una persona que use esta biblia para que deshaga esa revelación la haga pedazos pero si puedo usar esta biblia para exponer a esas falsas revelaciones la iglesia pentecostés pentecostés y bueno existen dos tipos de esa iglesia los que creen en la trinidad y los que creen en la unidad o acaso es Dios tres o es uno ellos ni siquiera tienen esa revelación correcta ellos han decidido confiar más en su doctor de la divinidad diciendo oh pero aquí nosotros podemos comprobar que existen tres y aquí allá ellos no han recibido no han tenido una verdadera revelación porque cuando usted recibe una revelación cuando usted recibe esta palabra por revelación cada palabra encaja correctamente sino que cuando usted no tiene la revelación correcta entonces siempre hay algo como que no encaja pero Dios escondió en su palabra algo tan simple cuando el pensamiento correcto viene sobre su palabra eso encaja por todos lados entonces ese ángel desciende ese ángel poderoso quien es ese ángel que viene a juzgar es Melquisedec que acaso Jesús no fue un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y la biblia habla en aquellos días y Melquisedec es el precioso del más alto dios y la biblia habla dice que en aquellos días Melquisedec es el sacerdote del dios altísimo bueno después de los días de Abraham dios no dijo bueno ya no lo necesito más ya me voy a deshacer de él los ángeles no mueren entonces cuando Jesús dijo yo enviaré mi ángel delante de ustedes concerniente a la revelación de la palabra eso se refiere al ángel Gabriel bueno quien le dio a Daniel la información de las cosas que iban a ocurrir en el futuro y él quería saber más al respecto pero el ángel le dijo ya es suficiente ahí nos muestra claramente que es Gabriel quien trae la revelación y también Gabriel fue el que vino a anunciar el nacimiento de Jesús o su primera venida él fue quien estuvo allí delante de Zacarías él se encuentra allí a la mano derecha del altar y qué significa que esté a la mano derecha del altar acaso ellos solamente escribieron esas palabras ahí en la biblia para lograr completar algún capítulo o algo así no donde se sienta jesús la biblia dice que él se sienta a la diestra la mano derecha de dios entonces si este ángel nos está tipificando que él se encuentra a la mano derecha de dios eso nos muestra que es ese mismo ángel gabriel el cual le habló a moisés en aquel día cuando dios le dijo y enviaré yo a mi ángel entonces ese ángel es siempre un ángel de revelación pero melquisedec también tiene esa función de sacerdote entonces gabriel no podía ser ese ángel que viene cuando él viene a la tierra a juzgar a los santos representando a cristo gabriel no tiene la función de ser un sumo sacerdote pero melquisedec si la tiene cuando la biblia dice que descendió un ángel fuerte oh señor debiste habernos dejado esto mucho más claro porque no nos dijiste que melquisedec iba a venir a la tierra en lugar de decir un ángel fuerte bueno dios fue quien escondió su palabra para el momento correcto cuando necesita ser revelado cuando necesita ser abierta si estamos viviendo en el último tiempo donde esos días para los gentiles están por cerrarse por acabarse no vamos a ponernos a decir señor hay unas cosas ahí en tu palabra tú vas a hacer eso en el milenio no no la no la la novia va a llevar toda la palabra completa de dios no la palabra solamente de un individuo y si me estoy refiriendo a cosas que en ciertos periodos de tiempo fueron habladas cuando era el tiempo correcto pero esas personas ya dijimos que van a ser juzgadas para su tiempo y también nosotros vamos a ser juzgadas en la palabra que se nos dio durante este tiempo y yo sé que hablé de esto un poco apresurado pero solamente quería aclarar esas preguntas para ese hermano que tuvo esas preguntas esto no es algo que usted puede decirle una persona a través del teléfono por diez minutos en diez minutos si saben lo que quiero decir me entienden ahora la iglesia no es la biblia ahora de todas estas cosas grandes mayores que Dios ha revelado esto ayuda a poner las cosas en su debido tiempo en la secuencia adecuada y si usted no conoce el tiempo o la secuencia de eventos en la que usted está viviendo entonces usted se encuentra ya en en el bosque o perdido muy bien gloria a Dios o se encuentra entre la mala hierba oh si aquí hay otra parte también por causa de ese tiempo especial por causa de ese tiempo especial donde ese ángel y sabemos que es el ángel Melquisedec no puede ser Gabriel porque él es el ángel de la revelación Melquisedec es el sumo sacerdote y si Jesús iba a ser del orden de Melquisedec entonces Melquisedec tiene una función bastante alta dentro del plan de Dios entonces cuando él venga él va a juzgar al elemento vivo que se encuentre en ese momento y él solamente viene y hace eso porque ese séptimo sello ya habrá sido roto y todos aquellos que murieron durante el tiempo de la edad de la gracia ahí no es cuando los siervos malvados van a ser juzgados no ellos ya se encuentran en esa parte profunda del infierno ellos ya murieron ellos están ahí en el infierno pero cuando ese séptimo sello se ha roto ve esos aún se encuentran siervos malvados en la tierra ellos no van a ir al infierno inmediatamente ellos en ese tiempo unos de ellos están vivos entonces este ángel cuando él viene así como dice lucas 19 trae a esos siervos sabios prudentes y les pregunta han incrementado y luego él va y habla de los otros siervos y le dice él le pregunta dónde está tu talento y ese siervo le dice yo lo escondí en otras palabras ellos están diciendo señor te doy gracias por lo que me diste en otro tiempo de mi vida pero ellos no han logrado avanzar no incrementaron y luego ese ángel le dice acaso no sabes que yo siempre demando un incremento y él lo llama un siervo malvado malo y cuál es su final tú vas a pasar por la tribulación ese es el único lugar donde los siervos malos son juzgados por ese ángel porque en ese momento el séptimo sello ya habrá sido roto ahora usted tiene siervos prudentes sensatos en la tierra y luego usted tiene esos siervos malvados y porque son malos malvados porque ellos están hablando en contra de la revelación de esa hora bueno va usted a darnos nombres quienes son ellos hermano yo no tengo que nombrarlos usted puede darse cuenta por lo que ellos están predicando y de qué manera ellos ven todo esto ellos solamente están jugando con la letra de la palabra la letra mata pero que no es la palabra no es la biblia bueno la letra sin la unción sobre ella para esta hora eso mata la iglesia católica usa esta biblia los bautistas también los pentecostales y una vez que ellos han formado una denominación ellos se quedan atorados nunca más avanzan de ahí porque si solamente se trata de tener la letra de la palabra oh dios eso significaría que ya no necesitamos nueva revelación ve pero se ha convertido en una palabra seca para ellos si esta sigue siendo la palabra de dios está escrita pero a menos que la unción de dios venga sobre la tierra y haga que esta palabra se vuelva viva y como él hace que se vuelva viva bueno esa palabra viene y empieza a tener un efecto efervescente en el alma de ese creyente y ese creyente se vuelve a recibir vida porque esa palabra le da vida para una cizaña ellos dicen oh parece tengo un buen sentir acerca de esto tuve un pequeño sentir en cuanto a esto esto nada tiene que ver con cualquier sentimiento que usted tenga usted puede tener todos los sentimientos que usted quiera porque hay denominaciones allá afuera ellas han estado ahí antes de que usted viniera a este camino y ellos han estado diciendo la misma cosa que usted hay muchas personas que tienen este sentir allá afuera y esta es la hora en la que estamos viviendo por eso es importante el saber en qué hora usted está viviendo por eso es que aquellos que murieron en el antiguo testamento que murieron con sus grupos murieron con la revelación de la palabra de dios porque esa era la palabra que estaba activa para aquel día usted cree que esta mañana nos hubiéramos despertado y hubiéramos dicho despierten despierten vamos a predicar los el mensaje de noé van a venir una nueva inundación así a ver qué tanta suerte tiene usted con una predicación así el día de hoy eso nos muestra que esa persona es cizaña ahora yo solamente estoy dando un ejemplo eso es un extremo cuando Dios avanza él requiere carne fresca ahora regresando a este tema ya para terminar para aquellos verdaderos hijos e hijas de Dios que creen la verdadera palabra cuando creen ellos genuinamente a ellos se les da vestiduras blancas ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo la Biblia dice que les son dadas ahora el lino fino ese es otra vestimenta ahí si dice que el lino fino tenemos que revestirnos del lino fino ahí ya eso no la Biblia dice no dice ahí la Biblia no dice que eso es algo que se le da el lino fino es la revelación fresca de la palabra de Dios para la hora para esta hora y esta generación que va a ser parte de eso ellos tienen que estar revestidos de esa revelación de Dios de esa palabra fresca por eso es que la revelación fresca y bueno yo creo que puedo poner esto aquí en la pantalla ahora a mí me gusta leer las cosas y enseñarles quién fue de dónde salieron esas cosas esto que voy a leer aquí es un mensaje que predicó el hermano Jackson en mayo del 2004 esta generación entre ellos el día de hoy no conoce más que lo que ellos ya sabían 20 años atrás bueno él inclusive pudo haber puesto aquí 50 o 100 años atrás Dios está siempre revelando o constantemente revelando una verdad presente y ve eso tampoco paró con el hermano Jackson ahí atrás una verdad la cual es solamente para nuestro día y para nuestra hora así como el apóstol Pablo hizo referencia en segunda de Pedro 1 12 y dice así por esto yo no dejaré de recordados o no los dejaré que sean negligentes dice en inglés y dice necesitamos ser recordados porque que es lo que pasa cuando no somos recordados las personas se vuelven vuelven negligentes o descuidadas por eso yo no dejaré de recordados o dejaré que seáis negligentes siempre en estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente esa verdad presente fue algo que se le dio a Pedro en su día también pero cuál es la verdad presente para nuestro día bueno es lo que Dios nos ha dado no lo que Pedro recibió tiempo atrás aunque eso es parte de lo que llevamos con nosotros y luego el hermano Jackson continúa diciendo Dios está revelando muchas cosas en esta hora del tiempo recuerden este es el hermano Jackson que habló estas palabras en el 2004 pero la antigua generación no tenía necesidad de saber porque no estarían Dice Dios Dios ha estado revelando muchas cosas en esta hora del tiempo cosas que generaciones anteriores no necesitaban saber porque ellos no estarían vivos para ser testigos o ser parte de este tiempo final del cumplimiento de las profecías de este tiempo final por lo tanto aquellos que rechazan aceptar más luz no pueden no hay posibilidad alguna que sean parte del tiempo final y el hermano dice no es posible que sean parte de la novia del tiempo final entonces le damos gracias a Dios por la luz que usted recibió durante su día ya sea que la recibió en la primera vigilia la segunda o la tercera ahora si regresamos si vamos más allá de los días de Pentecostés antes de que Pentecostés viniera personas que recibieron la luz en aquel tiempo bueno yo creo que la mayoría de ellos ya no están vivos y yo no estoy hablando de los que son pentecostales el día de hoy yo estoy hablando de aquellas personas que eran pentecostales cuando él trajo un profeta a la escena y después de eso él trajo un apóstol y ahora estamos en el tiempo del quíntuple ministerio y este es el clímax este es el tiempo cuando ese quíntuple ministerio iba a venir y eso iba a traer a llevar a la iglesia a un completamiento y no no es porque somos más inteligentes que otros hay muchas cosas cuando yo volteo a ver los años noventas o inclusive en el año 2004 las cosas que Dios me ha permitido ver yo no las sabía tiempo atrás y no era como que oh esta noche me voy a poner a leer algo aquí a ver que encuentro oh si acabo de recibir un pensamiento en cuanto a esto no es Dios quien viene e impregna ese pensamiento en usted y muchas veces él no le da todos los detalles es como ese sueño en el medio de la noche sobre los dos días de Hosea es como ese sueño en el medio de la noche cuando Dios mostró la revelación de los dos días de Oseas y había una gran controversia en ese tiempo las personas se preguntaban cuando comenzaron cuando terminan y acababa de fallecer el hermano Jackson y las personas estaban confundiendo las cosas en cuanto a lo que estaba pasando y en medio de la noche yo tuve esa visión o discúlpeme el sueño si lo puedo encontrar aquí rápidamente bueno creo que puedo usar esto como base supongo no bueno quizás pueda usar esta imagen como una base ah no bueno voy a tener que explicarles con palabras todos habían estado tratando de calcular los dos días que si empezaban en tal fecha cuánto tiempo dónde terminaban exactamente y pequeñas cositas aquí y allá y no nadie knew actually when how this was settled y nadie sabía en realidad cómo terminaba esto yo tampoco lo sabía pero ese día como a las cuatro de la mañana yo tuve este sueño y en ese sueño una voz decía ¿qué estás viendo? y en ese sueño miraba una fotografía así como la que está aquí y yo dije bueno esa es la edad de la gracia y el Espíritu me dijo ¿y qué significa edad? y yo dije bueno eso significa tiempo y la voz me dijo esos son los dos días de Osea y la voz me dijo eso son los dos días y a partir de ese momento en adelante yo supe exactamente de qué estaba hablando it was from when the Gentile church started eso me quedó muy claro fue desde ese momento cuando comenzó la primera edad de la iglesia cuando comenzó la iglesia that there would be two days of prophetic time y que iban a existir dos días de tiempo profético that it would come to the end we'd be at the time of breaking that seal y que cuando terminaran ya estaríamos en ese tiempo donde el séptimo sello iba a ser roto that seventh seal es el séptimo sello and ever since God now it's not my intelligence he gave it to me in a dream and at first I said well I don't know if I want to say this but as God pushes you then it became on ground and there became a lot of opposition and not a one has used this to destroy it to pieces the glory belongs to God he could have used anyone to do this with but God is the one that chooses who he wants it's not a committee of men saying hey now you're going to be the preacher here no God knew that who it is from the foundation of the world and he knew at the right time he would bring it forth and how beautiful that two days it all fits with everything we see here from the Gentile church when it started it was about 58 AD you have 2,000 years of God's prophetic time brings you around 2028 there was this one two three four things that points to the same time frame it's not a coincidence that's why we know how far we are or how close we're getting to this end time is there yet some more things that God will reveal I don't know hey me he could use another brother to bring a thought but when he brings it out no devil in hell or any preacher can take it and blow it apart using the word using the word that's how God that's how God works oh praise the Lord I know he's kind of broken up and I covered a whole lot of area here but at that judgment seat of Christ when Jesus is judging the bride in glory that angelic being is down here he says when he came here having that angel having the seeing Jesus had the authority for the kingdom that means the seal is broken he's down here while Jesus the literal Lord Jesus is when he is here he is he 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 that angel is going to judge the living people that has not died yet that is bride here on the earth and how beautiful when I start looking at it is when they have finished their judgment they come down to pick up their body and only then after we've been judged also going to be changed because we're going to be we're going to be transform it says when the dead in Christ shall rise first and we are alive and remaining that's not in this wedding supper or the millennium that's going to be in the time frame just ahead of us and we go where we meet Jesus where oh that angel Jesus no we meet Jesus in the air together in glory well praise the Lord I'm off next week brother Ray you're on deck so praise the Lord so I just pray that the brother that had that question it's good to review to see some of these things where they belong so more and more we see Revelation chapter 4 of everything that's seen in heaven it talks about chapter 4 and one sat on the throne Jesus right now it's not sitting on no throne he's standing there as a high priest before the throne but when the salvation is come to a close and the seal is broken and then one sat on the throne oh praise the Lord and the 24 elders are right there and the judgment hasn't even started yet and the 24 elders got crowns the brides even judged how beautiful that was those crowns are not the crowns of reward for the judgment it's the crown that was on the 24 elders esas coronas se encuentran ahí con esos 24 ancianos so they're the ones that are going to be on the left side and the right hand of Jesus eso nos muestra que ellos son dignos de estar al lado izquierdo y al lado derecho de Jesús ruling in the millennium gobernando en el milenio when you see the when it describes the picture it says 24 elders on one side porque la Biblia dice si ponemos atención a esa fotografía dice que había 24 ancianos de un lado 24 on the other well what does it mean he's sitting sitting there right hand that's why the disciples were asking who's going to sit on left hand right hand Jesus didn't know it then because he only knew that in 96 AD when God gave him the revelation of those things that we see chapter 4 and I better stop because you get started keep going so are you happy and your dinner's not burnt yet so let's all right let's just stand this time Lord once again I realized that we went through a whole lot of things in short order Lord but I just pray that those that were asking the question Lord that you would clear up the picture for them for asking now in that precious name of the Lord Jesus Christ I pray amen amen